0-2 ha ganado el Betis en Vallecas en un encuentro en el que hay que destacar en la primera parte sobre todo el gol del central alemán del Betis de Westermann que robaba una pelota en el propio terreno de juego verde y blanco y se marchaba a la contra después de un pase de Rubén Castro en el que se plantaba solo el alemán lograba batir a Toño, se adelantaba ahí el Betis en los primeros 20 minutos de partido a raíz de entonces el Rayo Vallecano sobre todo en botas de trasorras y de bebé intentaba percutir el área de Antonio Adán del portero del Betis se llegaba sin más modificaciones al descanso movía el banquillo con la entrada de Las al terreno de juego Paco Gémez pero un Betis muy encerrado atrás y esperando las salidas a las contras conseguía ponerse 0-2 en el estadio Vallecano Merceta un gol de Rubén Castro tras otro fallo en la salida de pelota en este caso de la defensa del Rayo Vallecano de C. Castro un partido muy serio del Betis y de un Rayo Vallecano que no ha terminado de cogerle el aire al encuentro a pesar de que ha tenido alguna que otra ocasión que ha desbaratado bien el portero del Betis Antonio Adán vuelve a ganar el Betis por segunda jornada consecutiva y la segunda vez también que lo hace fuera de casa en este caso en Vallecas con goles de Besterman y Rubén Castro los mejores del conjunto verde y blanco al equipo de Vallecas al Rayo Vallecano de Paco Gémez 0-2